Hablaremos de la familia de los Orleans, de su carácter revolucionario, y de cómo empezó esta vinculación entre la familia Orleans y la Revolución Francesa. Bien. Vamos a ubicarnos, por favor, queridos amigos, en Francia, allá por 1770 y pico. Era en los últimos años el reinado de Luis XV, quien, como sabemos, era un Borbón. Vamos a ver qué eran los Borbones y los Orleans. En realidad todos eran capetos, pero la familia Borbón era la familia de los titulares del reino de Francia, a partir de Enrique IV, y los Orleans eran los segundones. Casi siempre, o siempre, el segundo hijo, el hermano del Reinaldo, era un Orleans, y después los descendientes se quedan siendo Orleans. Bueno, así. Entonces, llegamos aquí a los últimos años del reinado de Luis XV, y está el duque de Orleans, un viejo, y su hijo, y su hijo. Son nobles muy ricos, tanta riqueza y tierras e influencias como la propia familia gobernante. Un día de 1766, una joven bailarina de la ópera, llamada Rosalía Duté, se presentó en la puerta del Palacio Ducal. Tenía 15 años, no el Palacio Ducal, sino Rosalía Duté. Tenía unos ojos maliciosos, cabellos rubios y un escote repleto. Y dijo que el duque, el viejo duque, lo esperaba. Llegó el duque, y le dijo, mire, la mandé llamar. Tengo problemas con mi hijo Felipe, dijo el duque. Tiene 20 años, permanece virgen, y no parece preocuparse mucho por ello. Me pregunto con angustia si no correrá riesgo su masculinidad, etcétera, etcétera. Todo esto le dijo el viejo duque a la minita Rosalía Duté, de 15 años. Rosalía inmediatamente comprendió lo que se esperaba de ella. Aceptó encargarse del asunto, y el duque mandó a llamar a su hijo, Felipe. Entró Felipe, saludó a Rosalía y se sentó ahí, chiquitito, en un rinco. El viejo se las tomó. Cuando el duque los dejó a solas, ella se tiró encima de Felipe y lo besó en la boca. El muchacho retrocedió aterrorizado. Ella insistió. Dicen las crónicas, leo las crónicas. Pronto el alumno estuvo tan apasionado que parecía querer saber más cosas. El viejo duque de Orleans espiaba por la cerradura y pudo comprobar que su hijo era digno de reemplazarlo. Se disponía a entrar para felicitar a su hijo cuando Felipe, que había encontrado la primera elección demasiado didáctica, pidió a Rosalía volver a empezar con algo más fantástico. Según algunos historiadores, el duque le preguntó a la bailarina, digo, el viejo duque, ¿no? Si también daba clases de perfeccionamiento para... ...para gente mayor, a lo que ella respondió afirmativamente y el viejo se anotó para una inmediata elección. Bueno, lo importante fue que de golpe, y gracias a Rosalía Duté, Felipe, el hijo del duque, el futuro Felipe de Igualdad, que así iban a llamar los revolucionarios a Felipe, se entregó desenfrenadamente a las mujeres. Y, curiosamente, esta afición de Felipe por las mujeres iba a ayudar a los antimonárquicos a contar con el poder de aquella familia en los acontecimientos que se avecinaban. Parece que Felipe era un tipo muy vulgar, muy grosero, y tan grosero que ni siquiera las prostitutas lo querían como cliente. Le gustaban los versos chanchos y los entonaba en cualquier circunstancia. Con sus amigos organizaba cenas en las que cualquier extravagancia estaba permitida. Muchachas que salían desnudas de unas tortas o comidas totalmente oscuras en las que los participantes iban sin ropas. Esta vida inquietó al viejo duque de Orleans que decidió casarlo. Dice, vamos a casar a Felipe. Y se eligió a la rubia María de Laida, que era descendiente del conde de Toulouse, que era hijo de Luis XIV, por otra parte, y de Madame de Montepin, de quienes hemos hablado muchísimo aquí. Al casarse con ella, Felipe hacía de los Orleans directamente la familia más rica de Francia. El matrimonio se celebró el 5 de abril de 1769. Parece que los esposos, al acostarse, hicieron de esta circunstancia una representación pública. Ante 30 espectadores, María de Laida se introdujo entre las sábanas, al rato apareció Felipe en calzoncillos, y con su gorro de dormir puesto, parece que se había depilado completamente. Inmediatamente se cerraron las cortinas del lecho, imaginemos aquellas camas con docel, y todos debieron retirarse. Dicen que algunos se demoraban un poco, y en medio de la retirada miraban para atrás, como para ver si observaban algo de una acción que seguramente ya había empezado. Parece que al día siguiente, en la ópera, casi todas las mujeres vistieron de negro. Eran todas las amantes de Felipe que se habían enterado del casorio. Sin embargo, él continuó precipitándose sobre todas las mujeres jóvenes que se le presentaron. Mientras se ocupaba, o este, simultáneamente a esta ocupación de contentar señoras, parece que asistía al parlamento, lugar en el que ya empezaban a aparecer voces que no estaban de acuerdo con el poder real. Los parlamentos cuyas atribuciones habían aumentado, eran un verdadero obstáculo para el gobierno de Luis Quince. Había grupos de magistrados que por ahí rechazaban los edictos del rey, o libraban mandatos de detención contra oficiales de la monarquía, oficiales personales del Reinaldo, ¿no? Bueno, molesto por esta situación, Luis Quince, en 1771, exilió a más de 700 parlamentarios, tómensela. El pueblo protestó, y cosas curiosas, Felipe y su padre, el duque, también protestaron. Y era una postura insólita en príncipes de sangre real. A causa de esa protesta fueron expulsados de la corte, privados de una parte de sus beneficios, en fin, la cosa es que el pueblo los vio como víctimas. Y aumentó muchísimo la popularidad de Felipe y el viejo. Los aclamaban por las calles, algunos empezaron a murmurar que los orleans estarían muy bien en el trono, pero hay que decir que la actitud de los dos hombres, padre e hijo, en realidad, no salía de convicciones libertarias, sino que venía influida por una mujer. El duque, el viejo, se había enamorado de la hermosa marquesa de Montezón, que estaba aliada por su marido con Maleserve, uno de los dirigentes de la revuelta parlamentaria. Por medio de esta señora, de la Montezón, se dirigía sin problemas al duque hacia las políticas convenientes. La tipa iba con el duque y le decía, qué sé yo, lo meloneaba. Y el duque, con tal de contentarla, pues le decía que sí a cualquier cosa. A Felipe al principio no le gustaba nada que su padre se entregara a aquella muchacha antimonárquica, pero resulta que Madame de Montezón, que conocía los gustos de Felipe, le mandó a su sobrina, una sobrina también antimonárquica, se llamaba Estefanía Felicidad de Santo Ben, y tenía 26 años. Estaba casada con el conde Jean-Li, pero no le importaba nada. Y parece que la joven entró como sirviente de la corte de María de Laida, la mujer de Felipe, y cuando él la vio, quedó maravillado. Después la usó tocar el arpa, porque parece que la mina tocaba el arpa. La siguió un día a la biblioteca, y a pesar de su pobreza de espíritu, que era proverbial, pues empezó a interesarse, o fingió a interesarse, en la química, la física, la pintura y la botánica, hasta que se la llevó a la cama. ¿Cómo hacen tantos que fingen interesarse por todas estas disciplinas, o por el zodíaco, o por... o por el arte... griego? Hay mucha gente que con el pretexto de que enseñe a tocar el piano a las muchachas, pues termina seduciéndolas. Hay gente que aprende el profesorado de piano nada más que para que acudan ante él, ante sí, alumnas, que luego procederá a seducir. Y hay gente al revés, que... con el... así como hay gente que con el pretexto de enseñarle a tocar el piano a una dama, la seduce, hay gente que con el pretexto de que la seduce, le enseña a tocar el piano. Bueno, el caso es que Felipe llevó a la cama a esta chica, a Estefanía Felicidad de Santo Ben. A principios del verano de 1772, María de Laida, la mujer de Felipe, el chico, entró en una gran melancolía. Parece que no tenía esperanzas de maternidad. Entonces se dispuso a ir a tomar las aguas de Torgias, que como usted sabe tenían reputación de fecundar a las mujeres que tenían esas dificultades. Parece que las aguas estaban rodeadas de espesos matorrales que parece que representaban un papel importante en la misteriosa operación. Cuando María de Laida se fue, Felipe se mantuvo todo el tiempo junto a la chica esta del ARPA, a Madame de Jean-Li, o sea, a Estefanía Felicidad. Al parecer fue en esos momentos cuando ella dictó a Felipe su actitud política, y dicen las crónicas, incluida por su tía, Madame de Montezón, y guiada por sus simpatías hacia los filósofos que preparaban la destrucción del régimen, pues, arrojó en terreno bien abonado las semillas de la rebelión. O sea, mientras estaba en la cama con Felipe, desparramaba semillas de la rebelión que había tenido la precaución de meterse en el bolsillo. Pues, la hermosa Estefanía que era portavoz de los exiliados, de los 700 parlamentarios exiliados por Luis XV, había alzado contra el rey a la familia más poderosa de Francia. Felipe estaba impresionado por lo que ella le contaba de Rousseau. Parece que la mena entre una cosa y otra le hablaba de Rousseau y de los enciclopedistas y de Liderot y de toda esa gente. Y por fin, Felipe empezó por pensar, empezó a pensar que el trono debía caer y que lo mejor era establecer en Francia una democracia amazónica. Lo que todavía no pensaba era el hecho de poder convertirse él mismo en rey de un régimen nuevo, aunque no muy diferente al que se oponía. Bueno, eso no pensaba. Inducido por Estefanía, Felipe comenzó a escribirle al rey cartas envenenadas. Se recluyó en el castillo de Monzó. Allí Felipe hizo diseñar para Estefanía un parque inmenso en el castillo de Monzó. Había un río artificial que lo atravesaba y en ese lugar Felipe aprovechó para reanudar sus costumbres libertinas. Recibió a Estefanía y también a sus amigas que se bañaban desnudas en el río artificial antes de ir a jugar al dominó en una gruta china. Y después uno dice que que pasó un buen fin de semana porque lo invitaron a un asado. Al mismo tiempo María de Laida, la mujer fecundada allá en las aguas de Forges, esperaba un hijo y descansaba en París. Finalmente dio a luz un niño al que se llamó Luis Felipe, que sería 57 años más tarde rey de los franceses, el rey de la cabeza de pera. El 10 de mayo de 1774 Felipe, otra vez inspirado por Estefanía, no asistió a la sexequia de Luis XV. Se murió Luis XV y Felipe no fue al velorio. Este gesto hizo aumentar la popularidad. Ya se sabe cómo aumenta la popularidad de los que no van al velorio de Luis XV. Como represalia, Luis XVI le prohibió que compareciera en la corte y ante tal decisión Felipe transformó su palacio en un centro de rebelión. Junto a Estefanía cada noche comentaba las noticias y buscaban por todos los medios sacar provecho del descontento general. Para sacar provecho del descontento general primero es necesario incrementar este descontento general. Un día le llegó de Versalles una extraordinaria noticia. El rey molesto por haber quedado mal parado frente al pueblo de París expulsó al jefe que había puesto al mando de la Cámara de los Exiliados y anunció la recomposición del antiguo Parlamento. Lo mandó a llamar. Esperaba complacer a los partidarios de Felipe recuperar su popularidad. Es decir, el rey viendo que su oposición era tan popular resolvió oponerse a sí mismo. Cosa que hacen muchos. ¿Entienden? Viendo. Los opositores al régimen que yo encabezo dijo Luis son muy populares pues pactaré con ellos. Y bueno convocó de nuevo a los a los parlamentarios exiliados. Males Herpes volvió al gobierno y los Orléans se adjudicaron a un poder que empezaba a limar las bases del antiguo régimen. y año más tarde Felipe participó activamente de la revolución. Tan activamente que perdió la vida pero esa es otra historia. ¿Cómo es otra historia? El hecho de que este Felipe iba a precipitar en cierto modo la muerte de su primo Luis XVI. Pero esas son otras historias de ellas hablaremos otro día. Hoy hemos contado el principio de este paso de la familia Orléans al bando de los antimonárquicos. Sucedió por muchas cosas desde luego como discutíamos ayer con este amigo acerca de la esclavitud pero un factor detonante fue esta minita Estefanía y también el hecho de haber trabajado con un hombre tan propenso a dejarse influir por las muchachas jóvenes lo cual me parece bien ¿Quién tuviera novias que le hablaran de Rousseau a uno, no? Y le tocaran el arpa ¿A quién podemos dedicar esta esta recordación de Felipe que era un miserable verdaderamente no era una buena persona pero bueno No a Felipe entonces no tampoco al viejo al viejo sí el viejo me cae simpático el viejo el viejo duque de Orléans que espiaba por la por la cerradura y que después le dijo a Rosalía Duté a la del escote repleto a ver si no quería dar una una clase de posgrado con él a ese se lo dedicamos ¿A quién más? A María de Laida que fue a hacerse este fecundar a las aguas de Forges y ¿A qué otro? ¿A quién? ¿Quién más? A los parlamentarios exiliados por ejemplo y nada más y y a las mujeres en general que son capaces de de tocar el arpa y de seducir a los hombres o a su hombre con con la química la física la botánica con Rousseau con Voltaire etcétera pero yo creo que está bien tanto un hombre como una mujer seducen con todo su bagaje con todo su bagaje no solamente con su apariencia física que es por donde empezamos desde luego para empezar a conversar hay que seducir merced a una apariencia física pero una vez que pasamos eso no nos contentamos y ahí empezamos a ser exigentes y a decir bueno ¿por qué no toca un poco el arpa? ¿por qué no me habla de Rousseau? ¿y por qué ya que es tan linda ya que toca el arpa ya que conoce a Rousseau ya que escribe poesía y ya que me habla de todas estas cosas tan maravillosas ¿por qué? pregunto ya que tiene el escote repleto ¿por qué? ya que tiene tantas y tan deliciosas habilidades ¿por qué señora no me quiere? y creo que lo último y definitivo es pedirle que lo quiera a uno o al menos que lo haga a uno creer que lo quiere porque es indispensable no porque uno sea romántico sino porque uno tiene gustos extravagantes en ciertas ocasiones y le gusta estoy hablando de mí nada más le gusta pensar que la persona que está con uno lo quiere mire yo discúlpeme doctor pero tengo esa extraña perversión yo necesito pensar que la señora que está conmigo me quiere y si no de nada podemos conversar esto me ha traído numerosísimos inconvenientes pues a todas las personas que que me acompañan en esta perversión o mejor todavía como dice Rolón a todas las personas que me quieren o aún mejor a todas las personas que han conseguido convencerme de que me quieren que no siempre que no siempre digo en principio gracias y después pasamos a dedicarle esta charlita acerca de los principios de esta revolución y hablando de la revolución vamos a ilustrar esta esta charlita con un tango cuyo título parece referirse al lema central de la revolución ya que habla de tres esperanzas tres esperanzas que se llamaron igualdad libertad y fraternidad pues Jorge Vidal canta entonces para todos los que tienen aunque sea una esperanza tres esperanzas